En la línea del éxito obtenido por la Asociación del Patronato Bicentenario de la Virgen, Fiestas Patronales de Carrizal y la Consejalía de Festejos del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, en la organización de las recientes fiestas en honor a la Virgen del Buen Suceso, la Agrupación Folclórica y Cultural Guayadeque brilló con luz propia el pasado viernes 12 de agosto con la organización del 27 Festival de Folclore y la 23 Muestra de Solistas. Un año más, la Agrupación Folclórica Guayadeque organizó este importante evento que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los actos tradicionales de estas fiestas, teniendo en cuenta además las enormes dificultades atravesadas para su desarrollo en estos dos últimos años por la emergencia sanitaria mundial. Por lo tanto, la Agrupación Folclórica quiso de antemano agradecer al público presente que aborrotó el Parque del Buen Suceso su apoyo ante la enorme ilusión de poder subirse nuevamente a este escenario y el gran trabajo de este año. Dicha caja escénica, un espacio totalmente renovado, fue testigo el pasado 7 de mayo del homenaje a Juan Valerón, quien fuera presidente y alma mater de este colectivo. El pasado viernes se sumaron al esfuerzo de los integrantes de la Agrupación Folclórica Carrizalera, aquellos amigos que comparten esta misma tradición y gusto por el folclore de nuestras islas, como la Agrupación Folclórica Cebolleros, la Agrupación Folclórica Cabuqueros de la isla de Gran Canaria y la Agrupación Folclórica Mazorata de Fuerteventura, además de la participación de grandes voces de nuestra tierra con la muestra de solistas en su vigésimo tercera edición.